ya tengo todas las skins que me podían salir el crustáceo cascarudo estoy deseando pasarme a ver que me sale en las ofertas de hoy bueno ya estamos aquí en el juego y nos pasamos por el crustáceo cascarudo todavía le queda el evento 21 días y como veis ya se me ha puesto todo para abrirlo ha desaparecido de ahí vivi me espero que no salga otra vez bueno le doy de una super oferta a la primera vamos a ver que me sale y nos sale el icono de jugador de ti don cangrejo una hipercarga 10 premios tal y un menú de fuerza bueno bueno y bueno por si es de mí todavía no podría comprármelo pero bueno bueno vamos con la segunda vez que me sale aquí en esta oferta y me sale un técnico del jugador de patricio un premio estar legendario y un potenciado no un menú de potencia vamos a ver qué oferta me sale aquí por favor que no salga vivir pues si sigue saliendo vivir máquina no me lo puedo creer tío bueno mira olvido eso y sigo qué oferta me sale tres premios estar y un potenciado por 1010 billetes y en este 10 premios estar y un pot y un menú de fuerza y por último menú de fuerza 320 billetes bueno pues estas son las ofertas que me ha salido a mí en el crutazo cascarudo no me ha salido nada gratis y esto pues bueno no tengo billetes no sé si me va a dar tiempo a juntarlo bueno comprando con gemas a lo mejor no 2500 billetes podría pillármelo aquí también han puesto 30 mil billetes por por 30 euros o sea es la misma oferta que te compraba en la web vamos a pasarnos por la web nos metemos en brawl estar y miramos la oferta pase menú de fuerza eso ya estaba y bueno la vuelvo a tener disponible o sea es lo mismo que en el juego lo que pasa que aquí es mejor pillársela porque como ya sabéis el camino pues lo vamos haciendo y nos da recompensa o sea que si ahora vaya a pillar mejor pillaros la super selectores bueno vámonos ahora a la pestaña novedades y voy a hacer mis votaciones y espero que vosotros me acompañéis y votéis al mismo empezamos por chuk y de estas cuatro skins la del pulpo está está lograda también pero a mí la que más me ha gustado ha sido la cuarta la que es de color morado o lila como queráis decirle lleva esa calavera y en su máquina de tren esa es por la que yo voy a votar la envío la de chuk ahí está enviada vamos a empezar con llanes que a mí las de llanes son las que menos me han gustado la verdad pero bueno nos tenemos que decidir por una no en plan la uno y las cuatro son las que más a mí me gustan yo me quedaría con la cuarta está muy chula de esta esquina sí sí esa tiene unos colores bueno aunque la primera también está muy lograda pero ésta tiene el pelo largo está los 10 no tiene corto lleva como la ala nos quedamos con esta con la cuarta la envío ahí está mi votación ya pasamos con sam vale sam sin duda la cuarta es la más chula como estáis viendo la otra pues si tienen su tal pero es que la cuarta está muy chula enviamos esa cuarta voto por esa de sam empezamos con buster que en buster también estoy dudando un poquillo porque la primera estoy entre la primera y la segunda la primera la segunda es que la primera tiene con más detalles no y la pistola como que se ve más épica a sam se le ve como hay un poco la cara las botas son distintas una de la otra venga va nos quedamos con la primera pasamos con grom y grom la primera y la segunda no me gustan la tercera y la cuarta que son las que nos quedan la de grom la cuarta no se se casco ahí tan exagerado la verdad que lo de las bombas a esas esas minas que lleva grom ahí la verdad que le pegan pero con la otra como es que parece un superhéroe no y nos quedamos con la tercera está muy chula es aquí muy guapa ahí está esa es mi votación pasamos con car y la de car la tercera en la que a mí más me ha gustado la verdad que ya lo dijimos ayer el carro el más simple no desde los tres porque la verdad que el carro de la primera está muy guapa en la la primera quien también está muy chula pero no sé a mí como que la tercera es más colorida no y me gusta más además ese martillo con la estrella y está muy guapo así que mi votación va para la tercera la envío también la de car y nada hasta aquí esas son las que votado yo creo que hemos acertado hemos acertado porque están muy chulas esas skins que hemos elegido esa votación la de la de chuc la verdad que está bien guapa bueno pues hasta aquí el vídeo espero que haya gustado si así arriba son like y compartir y y y y y y y